En lo que va de la zafra azucarera 2022-2023, se ha producido alrededor de unos 5 millones de quintales de azúcar de 110 libras y se debe a los problemas que ha ocasionado algunas lluvias que han afectado el comportamiento de la caña, sobre todo en el rendimiento de la caña agrícola e industrial, señaló Mario Amador, presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar. Y eso afecta los comportamientos de la caña, sobre todo los rendimientos agrícolas y los rendimientos industriales. Pero gracias a Dios ya tenemos una producción cercana a los 9 millones de quintales de azúcar, con lo cual tenemos que asegurar el consumo nacional de azúcar y empezamos a producir para ir cumpliendo con los compromisos internacionales, los compromisos de exportación que tenemos. Al día de hoy teníamos ya una producción de más o menos 5 millones de quintales de azúcar de sacos producidos, que es más o menos el consumo nacional. Un saco de 110 libras y el consumo anda como de 6 millones de quintales, entonces ya estamos en la producción semanal de alrededor de 720.000, 730.000 quintales y eso nos permite garantizar todos los compromisos que tenemos y poder cumplir con todo esto. Amador dio a conocer los temas abordados durante un encuentro que sostuvo con funcionarios del Ministerio Agropecuario. Hemos estado planteando en el gobierno algunas dificultades que estamos teniendo por la falta de equipos de fumigación aérea, producto de los vientos que han estado atacando fuertemente al Pacífico Nicaragüense. Entonces esto ha hecho que también incide en los rendimientos de producción, que no hemos podido estar haciendo las aplicaciones de madurantes y las aplicaciones de inhibidores de floración que se tienen que hacer para que la planta acumule mayores cantidades de azúcares. Entonces estamos viendo y analizando con el gobierno alternativas que podemos hacer para que el gobierno brinde apoyo en algunas soluciones que hemos estado analizando y que se están usando ya en otros países de la región centroamericana. Entonces fue un encuentro muy fraterno, muy productivo. Este año el sector espera una producción de alrededor de unos 16 millones 500 mil quintales, un millón de quintales menos que el año pasado. Noticias 12, Darlen Tellez.